¿Por qué el Gobierno Provincial decidió no adherir al feriado nacional? Bueno, primero por la hora que salió la decisión del Gobierno Nacional. Segundo, nosotros creemos que la verdad que es una exageración dictar un decreto nacional frente a un hecho que sí consideramos que es tremendo, es un hecho que conociona a toda la sociedad, es un ataque que nos duele a todos y que la mejor manera de hablar de esos temas es casualmente eso, sí, discutir, hablar en la escuela, en los lugares de trabajo, pidiendo que se termine con la violencia en la política, que se deje de pensar que el adversario político es un enemigo, que es algo que no hay que dejar pasar. Creemos que hay que respetar mucho eso y los mensajes que hay de odio son preocupantes, ¿no? Por eso el Gobernador ha tomado esa decisión, no adherir, nosotros creemos que no tiene ningún beneficio hacer que la gente no trabaje, que los chicos no vayan a clase porque no tiene sentido. Creo que debemos al contrario, debemos hacer que cada ámbito de trabajo, de colegio, todo, que sea eso en la violencia y enseñar a nuestros hijos que la violencia es el peor camino en cualquier lado, en la casa, en la calle, en el trabajo. Yo quiero comunicar que no va a haber sanciones para quienes no hayan ido a trabajar ni a los colegios porque, por supuesto, ha sido, digamos, un resultado de una confusión que hubo. Pero no adherimos y reitero, no va a haber sanción para nadie a aquellos que hayan decidido no ir a trabajar o por la mala información no hayan querido ir a trabajar. Bien, ¿deben presentar algún papel en las instituciones educativas o en los lugares administrativos para que sean justificados? No, 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 nosotros sacaremos un decreto explicando bien y, bueno, dando a todos que tengan la seguridad, seguridad jurídica, seguridad que no van a sufrir descuentos, no van a sufrir sanciones, toda esa cosa, porque reconocemos la tremenda confusión que hubo anoche. ¿Tienen algún relevamiento de cuántas personas faltaron hoy a sus trabajos? No, todavía no, yo tuve llamadas de algunos sindicalistas en el interior, municipales, pero bueno, estaban llegando la gente tarde, pero están trabajando, lo mismo en todo el colegio.